Tal como se había advertido desde la semana pasada, la totalidad de los planteles del Colegio de Bachilleres de Chihuahua suspendieron las labores de regreso a clases, debido al paro de maestros que hicieron en protesta por la falta de pago de sus prestaciones. Aunque se preveía que más de 45 mil estudiantes en los diferentes semestres se incorporaran para comenzar con el semestre 2017-A, las escuelas permanecieron cerradas y con lonas en la entrada, que notificaban el motivo por el cual no tendrían clases. Es así que muchos jóvenes que no se enteraron del aviso acudieron a temprana hora para volver a la escuela. Sin embargo, fueron regresados por los mismos maestros que se colocaron a las afueras de los planteles para realizar esta protesta pacífica. El Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres fue el que informó la semana pasada de estas acciones, como reacción ante el incumplimiento del pago por parte de la Dirección General que encabeza Teresa Ortoño Garza. La autoridad del Cobach sostuvo que no se había pagado por falta de recurso, pero que se haría un depósito de 29 de los 55 millones de pesos que se les adeuda, para cumplir con el resto durante esta semana, aunque los maestros no accedieron a dicha propuesta. La razón de la negación, según argumentaron, es que la propia directora se ha negado al diálogo y les ha faltado el respeto en el trato, por lo que incluso esta decisión la tomó sin consultarles previamente, de modo que su respuesta fue que debía hacer un pago completo o nada. Todas las circunstancias antes mencionadas, el Consejo General del Sindicato fue el que autorizó y conminó a los empleados del colegio a realizar el paro de labores los días 23, miércoles 25 y el próximo 28 de febrero. Pablo Cuarón Galindo, Secretario de Educación y Deporte, mencionó que ya se había planificado todo y pensaban que se pagará una primera parte el viernes pasado y el resto para el jueves, pero el sindicato rechazó la propuesta y por ello llevaron a paro. Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda debió hacer ajustes y con un adelanto del recurso. Este lunes ya quedó listo, por lo que se espera que se pague ya este mismo día, pendientes de que la directora Tere Ortuño sostenga el diálogo con el sindicato para que se levante el paro. Prácticamente ya está resuelto. Hacienda había dicho que para poderlo lograr estaría lográndose para el jueves de esta semana. Así quedó el viernes, pero ahorita ya la Secretaría de Hacienda liberó esos recursos de tal manera que ya puede cumplirse el 100% de todo lo que faltaba. Esperemos que ahorita la dirección de Tere Ortuño, directamente como directora de ECOBACH, está teniendo este diálogo con el sindicato para que por lo pronto esperemos que en el despertino de hoy ya esté liberado eso. Acogemos al buen juicio del sindicato y de todos los maestros que son responsables para estar educando con la educación.